A Kylie Jenner le han dicho mentirosa, falsa copiona y hasta la han acusado de apropiación cultural. Sin embargo, la empresaria no se ha quedado callada y ha sabido responder a quienes hablaron mal de ella. Amandla Stenberg Tan solo unas trenzas bastaron para sembrar una gran polémica entre Kylie y la actriz de los Juegos del Hambre. Y es que después de que la empresaria publicara esta fotografía de sí misma, Amandla arremetió contra ella y su peinado, acusándola de apropiación cultural. En el mismo post de la fotografía, la actriz escribió, Cuando te apropias de los símbolos y la cultura negra, pero no logras utilizar tu posición de poder para ayudar a los americanos negros. Hashtag Mujeres Blancas, háganlo mejor. Kylie no aguantó la acusación y le respondió, mal si no lo hago, mal si lo hago. Ve a pasar el rato con Jaden o algo así. Haciendo referencia a su ex Jaden Smith, quien invitó a Amandla a su baile de graduación. Hasta Justin Bieber se involucró en este conflicto y defendió a Kylie diciendo que pelear por unas trenzas era sencillamente ridículo. Forbes Un verdadero escándalo se desató después de que la revista de finanzas quitara a Kylie de la selecta lista de multimillonarios y además publicara un polémico artículo acusando a la empresaria de haber engañado a todos para inflar su fortuna. Kylie no se quedó de brazos cruzados viendo cómo hablaba mal de ella y escribió en Twitter, pensé que este era un medio con buena reputación. Todo lo que veo son una serie de declaraciones inexactas y suposiciones no comprobadas. Nunca he pedido ningún título, ni he intentado mentir para que me consideraran. ¡Nunca! Black, Chyna Partieron siendo grandes amigas pero se distanciaron completamente cuando la modelo terminó con Tyga y este al poco tiempo comenzó a salir con Kylie. Chyna acusó a la empresaria de ser una persona falsa y después empezó una relación con Rob Kardashian, con quien lanzó un reality que no tuvo éxito supuestamente por culpa de Jenner y sus hermanas. Black volvió para remeter contra Kylie diciendo que era vengativa y asegurando que iba a demandarla. Sin embargo, finalmente fue Kylie quien demandó a Black y le exigió una indemnización de miles de dólares después de que ésta destrozara gran parte de una de sus propiedades en medio de una pelea con Rob en la cual Chyna perdió el control y actuó de forma bastante agresiva. Amanda Ensign Después de que Kylie publicara esta fotografía en Instagram en la que aparece desnuda con un gran sombrero, la influencer Amanda Ensign le comentó que aquella imagen le resultaba demasiado familiar. Y es que Amanda acusó a Kylie de copiarle, ya que ella había subido esta fotografía antes la cual se asemeja bastante a la de la empresaria. Jenner no dudó en contestarle a la influencer y le escribió Como diría Kim Kardashian, tú no estás en mi muro de inspiración, pero sí que me inspiré mirando Pinterest. ¿Y tú? ¿Conoces otra respuesta de Kylie Jenner a los descargos? Escríbelo en los comentarios. Le enviamos un saludo a Rosabel Domínguez que nos comentó Kylie es la mejor. ¡Nos vemos!